La iniciativa del intermedio de adelantar el juicio final está ganando la iniciativa de la COPE de adelantar las elecciones generales. ¡Gracias, España! ¡Con vuestro apoyo vamos a conseguir adelantar el juicio final! ¡Muy bien! ¡Vamos todos a morir! ¡Todos vamos a morir! ¡Dame un abrazo! ¡Vamos a morir! ¡Dame un abrazo! ¡Vamos a morir! ¡Dame un abrazo! ¡Dame un abrazo! ¡Vamos a morir, muchachos! ¡Gracias, amigos! ¡Vale! ¡Que tengo que hablar, por favor! Ya sé que la alegría es mucha y solo quería daros la enhorabuena. Queridos amigos, sé que el final del mundo os hace todavía más felices a vosotros que a mí. ¡Sí! Porque si se acaba el mundo no tendréis que volver de público al intermedio. ¡Gracias, amigos! ¡Cuántos quiero a todos! ¡España! ¡Qué bonito! ¡No se ha hecho el bailecito! ¡Bueno! Bueno, no voy a decir nada más porque la emoción me imagina. Es que había preparado esta coreografía a media hora y la fiel no la he hecho. Y yo digo, yo lo hago por mi muerto. Venga, seguimos. Gracias. Gracias por ver el video.